Es un mensaje a todos aquellos que están reclamando, he escuchado mucha bulla alrededor, he escuchado muchos reclamos y este es un mensaje más que todo a esos que están reclamando, un mensaje a decirles que yo estoy siendo su voz cantante le estoy pidiendo a los G4 que por favor escuchen lo que está pasando alrededor y les demos una tranquilidad y les demos una respuesta sé que son muy valiosos los candidatos que tenemos ahorita, son muy valiosos, pero posiblemente se está dejando de no escuchar posiblemente quieran solamente que los escuchen por lo menos, que los escuchen, pero si quiero yo un consejo legislativo que esté la gran representación de todos en Carabobo, o sea que tengamos representación verdaderamente no solamente política sino gremial, empresarial, comunal, creo que deben estar representados todos ahí y creo que se puede lograr este es el pedimiento que le hago desde aquí como vocero de todos los carabobeños a el grupo que está encargado de hacer esas listas de consenso bueno, que consensuemos esas listas y logremos esta gran unidad y logremos abrazarnos nuevamente y todos aquellos que queden por fuera yo he tenido que quedar por fuera muchas veces y he trabajado en pro del rescate de Carabobo y pido ahorita que se unan conmigo y que en el gobierno que vamos a presidir Dios mediante a partir del 21 de noviembre ahí hacen falta y trabajarán conmigo para el rescate del Estado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!